Hola gente, ¿qué tal? Hoy día les voy a comentar que vamos a tener la entrevista con un grupo de chicos que son muy jovencitos ellos, ellos son la banda Dixun que tras de esta puerta, como ustedes pueden ver, están ensayando uno de sus repertorios, así que dicen gente, ¿me acompañan? ¡Nos fuimos chicos! Nos encontramos el día de hoy con Madis Ramos Correa, él tiene 18 años y es uno de los vocalistas de la banda Dixun. ¿Cómo se originó tu banda y cuál es tu propósito o tu objetivo con la formación de este nuevo grupo? Bueno, como verán, Dixun lleva ya tan solo meses y hemos logrado muchas cosas. Todo empezó porque nosotros teníamos un sueño, ser como las grandes bandas, Rake, como también Sin Bandera, como Axel, Noel Chagris. Bueno, el objetivo de esta banda es, aparte de cantarle a nuestro público, en cantarlos con los temas que a ellos les gusten, con los temas propios que también nosotros tenemos y trazarnos una meta de cumplir algo más. Dixun, cuéntanos un poquito para todos nuestros seguidores de Wallach, ¿cómo se originó el nombre Dixun? ¿Por qué? Bueno, Dixun fue algo chistoso porque primero era como que habíamos quedado un nombre que no nos gustó y un amigo nos dio la idea para que me dice, ¿por qué mejor no dicen, no ponen cada uno parte de sus iniciales o parte de sus nombres y a ver si les sale algo? ¿Y por qué no intentan? Entonces yo dije, bueno, sería una grandiosa idea y comenzamos, ¿no? Yo dije, bueno, a ver, hay que poner aquí primero la parte de mi nombre, la mitad, como yo soy Madik, Dix, queda primero. Después Zoom porque mi amigo José, que muy pronto van a ver, por él. Nos encontramos a continuación con Adrián Ramos, él tiene 16 años. Dime, ¿por qué desde tan joven te nace el gusto y desde los cuantos años comienzas a tocar el teclado? Bueno, el gusto es, ya viene de familia porque venimos de una familia de músicos. Mi papá es mi maestro, él me enseñó desde los ocho años aproximadamente a tocar teclado y pues él es mi mentor, él es mi modelo a seguir porque él es un gran músico, él también empezó mucho más joven que yo todavía y quiero seguir sus pasos para ser un gran músico como él. Estamos acá con Josué González y él nos va a contar un poquito, ¿cómo nace tu gusto por la música y nos has contado que también estudiabas? En la Escuela Superior de Música, José María Villarrestre. En la escuela. Dime, ¿la escuela te ha perfeccionado un poquito tus dones artísticos? Bueno, sí, porque ahí comencé, todo lo que sé de la batería, bueno, lo aprendí ahí. ¿Cómo sí conociste a los miembros de la banda? Pues, este, justamente estudio con Madic, somos compañeros de aula, nos conocimos recién el año pasado, este, porque recién habíamos ingresado a la escuela y desde ahí nace justamente todo esto de la banda y todo esto de juntarnos y hacer música, lo que más nos apasiona. ¿Cuáles son las trabas que os he encontrado durante este camino que es seguir la música? Bueno, a mí la música me empezó a gustar desde que estaba en cuarta de secundaria. Más que todo porque me gusta escuchar música, por ejemplo, géneros de rock, y de ahí me comenzó a gustar el instrumento que es la guitarra, porque digamos que la guitarra tiene más esencia en lo que es al momento de hacer música. Por ejemplo, quiero sacar una canción y ya, pues, eso me motivó más a seguir este camino a la música. Muy bien, y nos encontramos acá con el vocalista de Dixun. Nos estás contando, Maddy, que van a tener una presentación el día sábado. ¿Nos puedes contar a los seguidores de Wallach dónde va a ser? Sí, claro. Este sábado 11 estaremos en Nuestra Señora del Tránsito de Castilla. Estaremos a las 9 en punto tocando por el Día de la Amistad. Los invitamos a Wallach Noticias y a todos sus amigos a compartir este mes que es de la amistad. Muy bien, y claro que sí, a todos nuestros seguidores de Wallach. Los invitamos a disfrutar de los grandes éxitos que tocarán para ustedes el grupo Dixun a las 9 de la noche en Nuestra Iglesia de Tránsito de Castilla. Nosotros somos Dixun y nos fuimos.